muy buenas gente qué tal cómo están sean bienvenidos una vez más a otro vídeo express como ya lo vieron en pantalla la noche santa taimanin del año pasado vuelve así es estos vestuarios estarán nuevamente disponibles para todos aquellos que no pudimos obtenerlos por la razón que sea la verdad es que tienen diseños muy bonitos y también los colores son geniales a mí el diseño que más me gusta sinceramente es el de yukikaze siento que le da un toque este bastante bonito no el tema del gorro así como como orejitas como en piquitos la verdad es que le queda genial lástima que no tengo al personaje pero bueno quien lo tenga y lo quiera comprar pues estarán disponibles a partir del 14 de diciembre ojo no son los únicos atuendos que van a estar disponibles de hecho ya se estuvieron por ahí este no filtrando sino que se estuvieron liberando algunos datos de los siguientes atuendos que serán añadidos antes de que acabe el mes así que estará el pendiente cuando suban nuevamente algo de información para poder traérselas y sepan que es lo próximo que irán metiendo recuerden esta actualización se viene el 14 de diciembre así que pues hay que disfrutar de que la noche santa taimanin del año pasado esté de regreso pues bien gente hasta que lo vamos a ir dejando ya saben como siempre he dicho si le gustó fríbanse comenten compartan denle pulgar arriba ya nos estaremos viendo en otra ocasión hasta la próxima